Mediante protestas, los padres de familia y estudiantes de la unidad educativa Mariano Aguilera impidieron que maquinaria del municipio de Santo Domingo ingrese a los predios que son ocupados por esta institución. Ellos manifiestan estar en contra de la ampliación de la calle Ibarra y que ésta se extienda por una parte del plantel. Consideran que no se ha dialogado con ellos acerca del proyecto y que lo único que les han mencionado es que 932 metros cuadrados serán expropiados. Pero según los estudios, se estima que 3.055 metros cuadrados serán utilizados. Temen que debido a esto, el número de cupos se reduzca. Hay una tabla de infraestructura que maneja el municipio que de acuerdo a eso se calcula en una unidad educativa el número de estudiantes. Entonces de ley, si baja el número de la totalidad de los terrenos, tendría que bajar el número de estudiantes en la institución porque ya no cabería más estudiantes. Edwin Proaño, director municipal de Obras Públicas, manifestó que se intentó expropiar el terreno, pero esto no pudo efectuarse, por lo que la maquinaria se encuentra sin actividad y guardada en una vivienda cercana. Él enfatizó que ya se ha dialogado con los padres de familia, pero la respuesta ha sido negativa. Explicó que 100 metros cuadrados serán utilizados del área de la unidad educativa y se les compensará con un parque. En este tiempo que el parque automotor ha incrementado, hay un estudio de tráfico, de circulación en la cremencia de Mora, que es desde donde partiría. Y son datos que de alguna manera Transportes los informa y eso permite que nosotros como obra pública generemos el proyecto. Los padres de familia señalan que si se efectúa este plan, el parque no será para la unidad educativa, sino municipal, e igual se les quitará una parte del terreno de la institución. Ellos enfatizan que el sitio también es inseguro, por lo cual no es conveniente hacer la ampliación. Porque es un espacio de los niños, en vez de invertir para carreteras que quizás no tengan una función que debería, ¿por qué no se invierte en la educación, en espacios para los niños? Me parece más importante la educación y que los niños tengan su lugar. Entonces, no sé cuál será la recompensa que van a dar, o si ya está todo arreglado con el Ministerio de Educación, o solamente es prácticamente quieren pasar la calle. Dentro de este proyecto, que supera los 100 mil dólares, también se contempla la ampliación de la calle Cocaniguas, cuya obra ya está avanzando.